Días que dejan su silencio, noches llenas de calor, oro en tus manos, temblor en la voz, nena temblor en la voz, ruidos ahogando el deseo, niebla que oculta el dolor, rosas en agua sedientas de sol, nena sedientas de sol. Hojas olvidadas por el viento, marcas profundas de amor, gotas de lluvia, amargo sabor, nena amargo sabor. Sombra que busca el sendero, luz que ilumina la flor, lento es el tiempo entre tú y yo, nena entre tú y yo.